Buenas tardes, noches, mi gente del TikTok. Día 13 de dieta y de cómo estaremos mini tortillas de espinacas. Acompañar de mi buena alzalad de lechuga y tomate. Y cebolla. De beber, agua fresquita siempre operativa. Y de postre, mi buen plato de sandía. Pues aquí están mis tortillas de espinacas, mi ensalada de cebolla, tomate y lechuga. Y mi buena sandiuki picada, con mi agua de zonas de cabra. Y ahí está el patriarca sentado con su cuba libre. ¿Cómo anda? Está muy riquito. Vamos, que está ahí con los pelos revoloteados. Así que mientras que esto ha sido la cena de hoy con la dieta, espero que os haya gustado y que me deis mucho ánimo. Así que un saludo y que ibas a la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!